Con consulta popular, así es como el Centro Democrático se prepara para tumbar la reforma de Petro. El partido de oposición busca que los colombianos decían en las urnas si quieren o no los cambios que anunció el gobierno. En el Congreso están haciendo carrera las reformas a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional, pese a las múltiples críticas que desde diferentes sectores de la ciudadanía le han hecho al presidente Gustavo Petro. Y aunque estos proyectos han sido sometidos a discusiones y modificaciones, aún se siente la voz de varios colombianos que no están de acuerdo con varios cambios que se plantean. Por eso, desde el Centro Democrático empezó una campaña firme en contra de esos cambios que el gobierno ha anunciado y que desde la oposición creen que no serán convenientes para el país. Fue el mismo líder del partido el expresidente Álvaro Uribe, quien en su más reciente visita a Valle de Upar, le dio apertura a la recolección de firmas para convocar una consulta popular sobre las reformas. La meta, lograr 12 millones de firmas para defender a través del SIE, el sistema de salud, el ahorro pensional y la estabilidad laboral de los colombianos. La senadora Paloma Valencia aseguró a Pulimetro que el proceso ha sido exitoso e invita a más colombianos a firmar. La gente ya está firmando nuestra consulta popular para decirle no a las reformas de este gobierno. Hay que aceptar las cosas que son buenas y hay que parar las cosas que son malas y que pueden dañar a los colombianos. Estamos invitando a todos los colombianos para que bajen su plantilla en la página del Centro Democrático y la impriman, la firmen, recojan las firmas y no las hagan llegar, indicó. Además, la congresista reconoció que necesitamos que sean los colombianos los que tengamos la última palabra sobre las reformas y que no se vayan a aprobar a través de mermelada en el Congreso.